Buenas noches, buenas noches audiencias, muy contentos de la visita de Canal 11. Estamos junto con Nora Aracil, Claudio Galeano y Sebastián Monzón, que son los responsables de hacer funcionar esto. Claudio es el repositorio y el director de la comparsa mariposita, comparsa infantil. Nora está con los adultos como coreógrafa. Y Sebastián Monzón en este momento está dirigiendo y tocando la batucada. Yo estoy como diseñador y como director del Museo del Carnaval Paranaense, que lleva el nombre de esta figura internacional, si se le puede decir, dentro de los carnavales. Estamos muy ansiosos para que el 12 de febrero vamos a Estrobel, a los corzos. Luego el 19 de febrero los esperamos a los paranaenses en Avenida Churrarín, sobre el barrio Ricardo Guiralde. Vamos a colaborar con el comedor y con la comparsa Las Totinia, que hemos sido invitados, siempre nos invitan. Y luego el fin de semana siguiente vamos a competir en los corzos oficiales, que se van a realizar en calle Salvador Maciá, en el predio de la Plaza de la Mujer en Trorriana. Esto va a ser el 26, 27 y 28 de febrero. Una agenda muy cargada. Una agenda bastante cargada. Y bueno, acá algunas palabritas de Claudio, de cómo va el entrenamiento, de los más chiquitos, él le puede explicar mejor qué es un profesor de danza y una figura del carnaval en Trorriana. Para completar, ya vamos con Claudio. Decime, ¿cuántos son los que integran entre las dos comparsas? Entre las dos comparsas son alrededor de 90 personas. 90 personas, llevamos carrozas, llevamos carros de destaque, llevamos figuras dentro de... ¿De dónde son? ¿De acá del barrio? Y la mayoría son del barrio. Algunos actores que han trabajado con el taller de producción y alfabetización audiovisual de la Biblioteca Pedro del Rebel. Algunos periodistas también salen y algunas figuras de la televisión local. Bueno, Claudio, me imagino que muy contento de poder empezar nuevamente a ensayar pensando en el carnaval 2022, ¿no? Sí, 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 con una... Ansioso con los chicos que empiezan a bailar, desde lo más chiquito a lo más grande. Todas las clases de edades, todos los cuerpos son bien recibidos. Venimos de Gualeguay de bailar, yo estoy bailando en Gualeguay, como figura destacada de Gualeguay. Así que ahora, en tres semanas, practicamos con los chicos. Bueno, ¿es difícil aprender un pasito? No, 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 no es difícil. Porque la gente que normalmente le gusta la comparsa, le lleva la sangre. Escucha un tambor y ya baila todo. Bueno, bueno, felicitaciones por este lindo trabajo y bueno, les deseamos éxito, lo mejor para todas estas fechas que tienen. Dale, bueno, muchas gracias. Los esperamos en el corto oficial 27-28 de febrero en Salvador Bastiá, previo del hipódromo. Bueno, bueno, muchas gracias a ambos. Y bueno, nosotros nos despedimos, Virginia, con este ensayo magnífico que se está desarrollando en uno de los espacios que brinda el Club de Tiarol. Con grandes y chicos disfrutando del Carnaval 2022, que van a ser parte de los cursos oficiales de la ciudad de Paraná. Bueno, te dejamos que bailes un ratito, que bailes un ratito ahí. Nos vamos con esa imagen a la pausa. Si les parece, hacemos la última pausa y volvemos para el final de la noticia. Gracias.